Música Estoy con Maki Criscuolo Y nos acompaña en la guitarra Mika Urbeit ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a tocar un tema que se llama Beautiful Y bueno, les quiero avisar que se pueden descargar mis dos discos solistas En Bandcamp o en Soundcloud Y se puede bajar toda la música, gratis, of course Genial, bueno, ¿vamos a tocar? Dale ¿Me parece? Vamos ¡Gracias! 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 Dime lo que pretendes de una vez sin tanta vuelta Así podremos negociar y no te me bajas en la mitad Decime dónde me quieres y yo estaré Aunque sea tarde Así podremos negociar y no lo intento nunca más Cuando andas por ahí todos te ven porque eso es tan beautiful Llenas el cuarto de luz y yo reflejo oscuridad No podría decir que no va a tenerte en mis brazos otra vez Aunque ya sepa que solo me vas a lastimar Decime lo que pretendes de una vez sin tanta vuelta Así podremos negociar y no te me bajas en la mitad Decime dónde me querés y yo estaré aunque sea tarde Y así podremos negociar y no lo intento nunca más Si te la comes, cómetela con gusto Disfruta lo que te va a hacer bien No habrá penas, ya no habrá conflicto Cuando digas lo que vos querés ¡Gracias! 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 ¡Gracias!